¡Denis de Belanova es la hija de la India María y de Raúl Velasco! ¿Qué? Hola amigas y amigos de erizos, yo soy César y aquí les traigo un chismecito viejito pero bonito. Pues en internet lleva años el rumor de que Denis Guerrero es la hija de la India María y Raúl Velasco. Y ahora en TikTok resurgieron los videos de esta señora Mirna Velasco, que también asegura ser hija de los dos famosos mexicanos. Pues en una entrevista que le concedió hace ya un tiempo a Javier Seriani, él le preguntó si Denis de Belanova efectivamente era hija de ellos dos y ella le contestó que sí. No exhibió pruebas, dijo que se iba a hacer un ADN con su media hermana Karina Velasco. A la fecha eso no ha pasado y Denis nunca ha dicho si sí es hija de Raúl Velasco y de mi India María Dorada. Ya mejor que Denis rompa el silencio, que de paso anuncie el regreso de Belanova y en erizos.mx les contamos el chisme completo.